Se está desarrollando la Semana de la PYME 2022, instancia que se realiza de forma anual y que busca reconocer la contribución de las empresas de menor tamaño al progreso de nuestro país y su economía. Se trata de una celebración de cinco días a nivel nacional y que se está realizando desde hoy hasta el 2 de diciembre. Fue un regalo, Semana de la PYME, estar acá en Zona Franca. Para nosotros es un regalo porque podemos mostrarle a toda la gente nuestros productos. Nosotros vendemos guateros de semillas que son terapéuticos para diferentes partes del cuerpo. Hay muñequeras, lumbares, para el cuello en general, para todas partes del cuerpo. La verdad que para nosotros en general, y creo representar a todos mis compañeros, estamos felices porque nos ha ido muy bien. Fue un fin de semana muy concurrido y lo más agradable para nosotros es que esto es gratis. Es un evento gratis que nos permite generar los recursos para comprar todos los insumos para afrontar Navidad. Nosotros nos especializamos en carnes, cárnicos y quesos. Todos nuestros productos son ahumados, los salmones ahumados y cocidos y ahumados en distintas maderas nativas. También tenemos quesos, que son ahumados también con distintas maderas para darle un sabor al paladar. Bueno, yo confecciono muñecas de trapo con ropita reutilizada. Yo reutilizo la ropa. Tengo muñecos personalizados, atrapavientos y hartos regalitos en tela para cualquier ocasión. Esta edición contará con más de 40 emprendedores locales, entre los que se cuentan artículos de bebé, artesanías, joyas, alimentos, aromaterapia, entre otros. Esta es una semana que se organiza a nivel nacional, desde inicia hoy hasta el día viernes, con más de 450 actividades a nivel de país, donde hay, aparte de ferias, charlas, actividades de visitas a emprendedores destacados que han utilizado distintas entes de fomento para surgir. Y es de alguna forma dar a conocer que el hecho de estar formalizado tiene bastantes beneficios. Ferias que son organizadas a través de fondos Cercotec. Lo principal aquí es apoyar al micro y pequeño empresario, a los emprendedores. En esta feria ellos, todo lo que puedan vender es para ellos. Y también dar a conocer que a nivel regional nosotros elegimos a través de los centros de negocio, un cliente que tuviera un emprendimiento, una empresa exitosa, que está hoy día en Santiago, en el lanzamiento de la Semana de la PYME, junto con el Presidente de la República. Además, en Puerto Natales se realizará la segunda feria de la Semana de la PYME 2022, la que contará con más de 20 emprendedores provinciales, y se llevará a cabo a partir del jueves 1 al domingo 4 de diciembre en la Casa Juvenil de la Parroquia María Auxiliadora.